Momento entonces de revisar el horario para la próxima final. Atlético Nacional será local ante Independiente del Valle del Ecuador el próximo miércoles 27 de julio en Medellín, Colombia, en el Estadio Atanasio Girardot. 9 menos cuarto, la última final del partido de vuelta entre colombianos y ecuatorianos para esta Libertadores 2016.